Y antes de iniciar con el video, ¡un sorteo navideño! ¿Llegó la Navidad y el buen Luani Klaus? ¡Ese soy yo! Les tiene preparados un super sorteo navideño. Para empezar les voy a regalar una Nintendo Switch con el recién salidito del horno Super Smash Bros. Ultimate. Y obviamente también incluiré controles extra para que invites a jugar a todos tus amigos. Y participar es muy fácil, solo debes hacer un par de cosillas. La primera es estar suscrito a este canal y dejar un like y un comentario en este video. Y la segunda es seguirme en mi cuenta oficial de Instagram y dejarme un mega like y un comentario en la foto donde muestro los regalos. Esto es muy importante para escoger al ganador. ¡Y listo! Así de fácil ya estás participando. Así que les deseo felices fiestas y mucha pero mucha suerte a todos. Si sumamos los 7 episodios anteriores de esta serie, tendríamos más de 55 millones de visitas. Y 3.5 millones de likes. Y con estas cantidades tan tremebundas de amor, no me queda de otra más que iniciar el último mes del año, trayéndoles un episodio más de esta serie llena de ironía, babosadas y muchas pero muchas risas. Así que deja tus problemas a un lado, relájate y prepárate a soltar la carcajada. Pues aquí comienzan las 10 conversaciones de Whatsapp más graciosas de la historia, parte 8. Por lo general en esta serie de videos, nunca nos falta la clásica conversación entre una madre y su hijo. Aunque en esta ocasión, más que una simple conversación, se trata de un troleo épico. Así que analicemos. Estimado cliente, para finalizar su actualización y poder enviar y recibir mensajes, debe mandar la palabra activar en esta conversación. Ok, bueno, ahí va, activar. Palabra incorrecta, por favor, use mayúsculas. Activar. Sistema bloqueado. Al parecer nuestros servidores están fallando. Por favor, envíe una selfie para que podamos reconocer el rostro del usuario. Ay, ¿en serio? Bueno, dame un segundito para tomármela. Dos mil años más tarde. Listo, ahí le va la foto, señor. Y una selfie tomada muy, muy, muy de cerquita. Gracias, le informamos que su cuenta ha sido bloqueada permanentemente por estar demasiado cachetona. Y un puerquito oink oink. Hijo de la ching, eres tú, ¿verdad, Raúl? Y una carita grosera. Ni a tu madre respetas, mira todo el tiempo que me hiciste perder. Hasta una foto me tomé. Estás castigado hasta que se me quite lo cachetona. Y un chingomadral de caritas enojadas. Vaya manera de empezar con el video. Y es que cuando se junta un irrespetuoso hijo troll con una inocente y linda mamá, claramente las cosas se pueden salir de control. Hasta este momento en la historia, esta serie solo ha contado con conversaciones escritas. Pero lo que estás por ver es la evolución, la nueva tecnología, el futuro. El futuro. Increíble. Así que prepara tus oídos, porque si alguna vez has tenido una novia bastante extrema, las siguientes notas de voz, vaya que te harán recordar. Primera nota de voz. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Por qué no has subido historias ni me has mandado mensajes? Una carita triste, una carita llorando y un cocoro bien roto. Segunda nota de voz. Tercera nota de voz. Llama por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo cigas. Un barco en alta mar. Cuarta nota de voz. No me acaricies ni con la mirada. De ser en tu cama una tercera almohada. De ver que el futuro se va haciendo flaco. ¡Puto no contesta! Y si creías que esta angelical voz... Un barco en alta mar. ...le pertenece a una loca desquiciada... Vaya que vas a quedar boquiabierto cuando descubras que se trata nada más y nada menos que de la hermosisísísima Dacia Huesca. Así que mejor dejemos estos angelicales coros a un lado. ¡Llama por favor! Y continuemos con el video. Poner tu Whatsapp en privado y andar buscando el amor mandando mensajes a números desconocidos... Definitivamente no es una buena idea. Y si no me crees, tan solo checa lo siguiente. Hola. Y una carita traviesa. ¿Cuántos años tienes, mamacita? 24. ¿Y tú, papacito? Y otra carita traviesa. 47. Pero me encanta la carne fresca. De hecho, tú tienes la misma edad que mi hija. Y tú la misma edad de mi papá. ¿Alison? Y una carita espantada. ¿Papá? Y un montón de caritas de susto. Ay, Dios. Después de leer esta conversación, me queda claro que lo travieso también se hereda. Y es que aunque sea bastante difícil que ocurra, tan solo ponte en los zapatos de esta chicuela o de este papá. Los cuales por andar de traviesos se toparon con un extraño muy familiar. Los grupos de WhatsApp son algo de la vida diaria. Y las chicuelas, por lo general suelen contarse absolutamente todo lo que pasa en sus relaciones amorosas. Desde lo íntimo hasta lo absurdo. Una vez dicho lo anterior, leamos esta siguiente conversación. Chicas, tengo una historia que contar. Hoy mi novio y yo estábamos en el parque. Y en eso que le digo, a ver, avienta tu celular si tanto me amas. Y él me dijo, sí lo hago, ¿eh? Y bla, 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 bla. Así duramos un rato. Y de repente, mientras lo estaba abrazando, que agarra su celular y lo avienta a LV. Y yo me quedé así de, no, 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 y para no sentirme mal, que también avienta el mío. A mí, pero qué locos están. Eso sí es amor del bueno, ¿eh? Y un corazoncito. ¿Cuál amor? Y una carita de llanto. El cuero aventó solo su funda. Y ahora yo traigo el celular todo quebrado, igual que mi corazón. Llorar, llorar y llorar. Y una foto del celular todo quebrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo aplicaron! Aplausos para el novio de esta chica, porque vaya que le jugó una excelente broma. Y es que para empezar, ¿por qué habrías de pedir que alguien aviente su celular como prueba de amor? Y peor aún, ¿por qué demonios habrías de aventarlo? En este mundo hay gente muy mal pensada. Como yo. Así que leamos la siguiente conversación y veamos qué es lo que tú entiendes. Oye, mi amor, ando jugando con mi ganso. Y tres changuitos muy apenados. ¿Quieres ver? Y una carita pilla. ¡Cochino! Enfurecimiento máximo. Y alguien jugando con un lindo ganso. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que no sé qué habrá pensado la persona que recibió este mensaje para llamar Cochino a alguien que solo quería mostrarle su linda y blanca mascota. Seguro que alguna vez has estado jugando con las opciones de tu celular y cambiando el idioma principal a inglés, italiano, portugués o francés. Todos estos idiomas no son el nuestro, pero se entiende cómo regresar el teléfono al idioma español. Sin embargo, de vez en cuando alguien es tan pero tan baboso que decide llevarlo un paso más allá. Hola Quique, ya mándale la factura a Mao. Necesitamos el dinero urgente. Una bolsita de dinero y símbolos chinos. Déjate de tonterías y ponte a trabajar. ¡La factura, Quique! ¡La factura! Una carita molesta y más símbolos chinos. ¿Tú quieres que te despida, verdad? A lo que el tal Quique contestó con la siguiente imagen. ¡Ayuda! Puso el celular en chino. Y una carita oriental. ¡En chino! Esta conversación vaya que me hizo explotar en risa. Y es que a quien en su sano juicio se le ocurre cambiar el idioma de su teléfono a chino y en pleno horario de trabajo. ¡Un barco en alta barco! Chicuelos, espero les hayan gustado estas conversaciones. Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Luan Palomera y les mando un beso... ¡Tototototototot! Tense una alguita izquierda. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!